¡Hola Melena! ¿Cuánto te mide? ¿Qué están preguntando a los fans? ¡Ey! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Yo soy su compa Brian Díaz Yo soy el compa Melena El nano El Brian Yo soy el compa Carlos Y Gordillo Sin comentarios Y buenas pruebas Este video se va a tratar De que vamos a hacer unas preguntas Que nos hicieron Vamos a responder unas preguntas ¡Cállate verga! Ya cabrón hable bien Sí ya Vamos a responder unas preguntas Que nos hizo nuestro compa Gordillo Buenas pruebas El día de hoy Vamos a responder unas preguntas Que nos hicieron por Instagram Y por Facebook Y a todo el team Y podamos responder con toda la verdad Entonces ¡Dentro vídeo! Ya ¡Pum! sale el gorrito ¡No creo! ¿Está muy bien? El compa Gordillo El compa Gordillo Ahora sí Gordillo El compa Gordillo Bueno pruebas Yo voy a estar leyendo las preguntas De aquí Vamos a hacer unas 10 10 preguntas 10, 15 preguntas Fueron muchas Pero vamos a responder las que más o menos sean interesantes Todas las vamos a responder Y pues nada Contada verdad ¿Va Carlos? Así la he probado Adiós Sí, 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 sí Sí, sí, sí La primera pregunta va a ser algo fuerte Algo bélico Si, la vamos a hacer Vamos a empezar de aquí Así El último nos lo compa Gordillo Aquí Ahí va la pregunta ¿Eres virgen? La verdad no soy virgen Ah, Julio Oye ¿Qué rico? Oye, oye ¿Eres virgen? Sí ¿Eres virgen tú? No, esa no Oh, cuanta declaración No, pero yo viste eso Pero dice que no Pues vamos a decir esto ¿Tú? ¿Cómo va Carlos? No, esta no Julio ¿Cómo va el culo? ¿Y tú? Yo soy virgen No creo Mentira Playa Yo tampoco No, no soy Ni de Dios Yo así Yo la tengo ¿También ya? No, ya 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 No, no No es cierto Yo sé que no es cierto No, nena No no Cuántas novias tenido Esc dominant? Cuántas novias tenido? No ¿En serio? No les cuento Oh, la cuanta cuanta crees? Más o menos que tú le mencionas Una 5 Y tiene 6 años Makin Te voy a decir que no Si, si ¿Y tú con los dos? Cuatro No quiero A mí me vale verga ¿Cuánto ha durado Medium? Un mes 2 meses 2 meses pasas 2 meses pasas 3 y con la catedrita y cuánto te has logrado máximo, máximo no, pues no sé con esto voy para como 7 meses anda, anda enamorado ahorita yo tenía como una novia, novia bien bien que presentaba todo, tenía como unas 4, pero novia así que nunca he presentado ni nada, como unas 15 y la como unas 10, 15 y ya jales, pues ya no cuentan y la manuela? no, pero la manuela esta ya va aparte puta aparte la manuela y tu? no, y la cuesta la verga para hacer cuantas empezando por un gotito no, así formales como un estreno formales, mujeriego ay babosa ya te he dicho que no llegues así que harán con el dinero que nos llegue de youtube aparte de ayudar a la gente esa pregunta más que nada es para mi porque pues yo soy el que edita el que graba, el que organiza todo y pues primero que nada como habíamos dicho vamos a intentar ayudar a la gente tengo pensado, tengo pensado pone que llegue tanto dinero y tengo pensado hacer sandwich y ir todos nosotros y ir a regalar los sandwich a gente que de verdad lo necesite pues créanme que no es mucho, no va a ser mucho un sandwich no es mucho pero vamos a estar echando la mano y pues así poco a poco y que obviamente no todos los videos van a estar ayudando gente porque no es un canal donde estamos ayudando gente pero es una meta que tenemos y cuando hagamos ese video ya nos vamos a dar por satisfechos ya luego con ese dinero ya vamos a poder grabar otras cosas que comprar otro celular para grabar mejor unos micrófonos, algo bien pues para que los videos sean algo de calidad bueno ahí va la otra pregunta bueno ahí va la otra pregunta ¿andarías con una fan? una fan? Aneto, no tengo fan pero si tengo una banda ¿tú andarías con una fan? que llegue a tu casa, tiene el rollo y ande con ella la verdad quien sabe puede ser que si, a la vez no ya la saben que quiere ir y tu? oh my god el gordo es sincero, eso me gusta de él tira 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 a ver quien es el mas grande de edad este este cuantos tienes? 18 y tu? 17 no yo 12 pa no se estas ciega o que mi gente tiene 12 este apenas está arrancando el ombligo donde nació tu? 15 yo tengo 17 yo cumpli 18 yo tengo 17 ahí va este es el mas grande el mas viejo a ver ahí va cada cada cuantos suben videos pues eso no es que no sepamos pero la meta era subir dos videos por semana pero por problemas de que yo ando valiendo verga o de que uno ando valiendo verga porque el chiste de grabar todo pues este no se ha podido pero el chiste de grabar dos videos va compadena y asi ya me explodan dos videos y pues ahí vamos a intentar echarle ganas a ver que rollo siempre como se llamara su team chicos boys chicos boys chicos boys chicos boys va a probar nuestro team se va a llamar chicos boys ahí va la pregunta del chico yendo enfermo cuanta paja esta salida la neta cuanta de acá la neta proban por ahorita estan como como 3 dias sin hacermelas pero que una morra me fue de un cachondo señor que paso aqui? si Valió verga no estas viendo si la mentira es sino que no 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 ya tengo rato sin hacerme paja juro está ya se la sabe si sin comentarios sin comentarios sin comentarios si no se hace nada tu una mas una mas diaria? no diaria no diaria no cuanta cuanta paja se hace al dia? dijiste una una diaria no una cada cuanto? Una, dos, diez Cada que, cada que, cada que Cada que, cada dia Es verdad porque cada dia se hace Cada dia se mete el dia de la verga Tu? No, ya valio mal Como una la de mano nomas Que verga? Es asi Yo me hago una tambien a la semana Por ahi, tranquilon, tu? Yo como una dia al dia Sin comentario, sin comentario, sin comentario Algo bien gordo Una de esas Una de esas Tienen que ser la verdad Si la verdad, muy bien gordo, muy bien Me parece perfecto Que fue lo que te inspiró A intentar ser influencer, youtuber Me da la atencion de De que acaba de pagar A la gente y la bien que pagaron a youtuber Y tambien igual como dices Te voy a ayudar a la gente machin Te voy a decir que no, si si Y tu nano, que te gusta Por que te jalaste a grabar con nosotros Por que te gusta grabar Te agarras agarrando cura Me gusta grabar Y tu Braga, que rollo? No, para agarrar cura Si te agarras cura Por eso me jalé Ahora Braga tambien se jala Porque le gusta agarrar cura Y tu, Carlos? No, para agarrar cura No entres de maris Pues tambien apoyar a la gente Lo que sale A mi me vale verga Ya no tiene el canal de youtube Pero ahi lo voy a la inscripcion Para que se jalen Y pues yo, pues ya tengo yo años machin Este me enseñe a editar solo Me enseñe a grabar solo Todo, todo Y pues creo que Ayudar a la gente mas que nada Y pues mas que nada Cumplir el sueño que yo me propuse Así que, tu que Tienes novia Actualmente aquí el 24 de noviembre de 2018 No, no tengo novia Ok, tu? No, ya no No, ya se Si Yo tengo Si No, yo no La verdad Cuál es tu mayor sueño? Mejor sueño? Si Como? Cuál es tu mayor sueño en la vida? Que es lo que quieres hacer en tu vida? La neta Que el sueño es ser famoso Pero la neta Di verga Ahí ya han de saber Tu? Yo tambien Y tu? No, pues tambien Ojo fama Bueno, pues no un famoso sino que un conocido Di verga Pues yo pues nomas Llegar a la meta que tengo A la meta que tengo Tu gordo? No creo Yo quiero ser ingeniero Gordo es sincero Que tan celoso eres en una relacion de hombre Ay De mujer y hombre Perdón Más o menos ahí entre en medio y No es tan celoso pero si es celoso Y tu? Si Más o menos Tu como? Es celoso o no? Más o menos Más o menos? Hasta que si vas a el hogar Violento este Y tu? 99% celoso y no vale verga Opa! Este si es celoso A mi me vale verga Opa! La verdad yo tambien soy celoso Tu? Yo tambien Ya todos somos celosos aqui Malena Cuanto te mide? Que estan preguntando a los fans Quien sabe porque Cuanto me mide la neta la neta Siendo sincero Como mi cuarta asi por ahi Que? A mi me vale verga 20 centímetros Una cuarta son 20 centímetros Una cuarta normal asi Hombre Pero a tu? Como no? No Te vas al cielo No No Que chiquito Quien sabe No Lo deje en misterio Yo puedo quien sabe tambien Ay Este huequete mio No me lo mide Que rollo bro No yo no me lo mide Oh bro Si cuando estoy en el baño Acá la hago así Y la gente pues me mide la cuarta Porque voy a decir que la cara Un centímetro bajo la pierna ¿Estas ciega o que? ¿Estas ciega o que? Que rollo ahi Y pues yo creo que ya con eso ahi Un videito de 10 minutos salio ¿Que piensan o no? Vamos a jugar esta chido Apoyen machin en el video anterior De mi compa nano Porque vamos a subir Compártanle el like Porque vamos a subir la segunda parte Donde el nano la va a llevar en la moto Una cita Algo bien Te voy a decir que no Si si Le voy a prestar a la moto Una cita Para que apoyen el video Compártanlo machin Igual dejen su like todos En este video que intenta llegar a unos cuantos likes Unos mil Unos mil likes Unos mil likes Unos mil doscientos por el día A uno y cuada El que comparte machin este video Dejen su like ¿Que opinas tu Carlos? ¿Eh? No porque se suscriban machin Ah Y el compa Carlos No voy a salir en los videos Porque vemos el trabajo Y la verdad que va Carlos Pero Vamos a probar Nosotros somos los chicos Nosotros somos los chicos Hasta la próxima